¿Dime qué opinas de que Ron DeSandes es el candidato que promete limpiar la corrupción y defender la libertad? Noticias de Estados Unidos de América Mis amigos, en una exclusiva entrevista, el gobernador de Florida, Ron DeSandes, se ha lanzado oficialmente a la carrera presidencial por el Partido Republicano, con un mensaje claro y contundente, poner fin a la corrupción que impregna las instituciones gubernamentales y restaurar la libertad de expresión y de elección de los ciudadanos estadounidenses. En una entrevista exclusiva, DeSandes explicó sus planes para despolitizar el FBA y el Departamento de Justicia, que según él han sido instrumentalizados por la administración Trump y sus aliados para censurar y perseguir a sus oponentes políticos. Asimismo, denunció los casos de colusión entre las grandes tecnologías y las agencias del gobierno para suprimir información relevante para el público, como el escándalo de Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden. DeSandes aseguró que en su primer día como presidente nombrará a un nuevo director de la FBA y llevará a cabo una revisión integral del Departamento de Justicia para garantizar que sus operaciones no estén contaminadas, con influencias partidistas. También prometió despedir a las personas involucradas en estos actos atroces y establecer la uniformidad en la justicia para todos los ciudadanos, sin importar su posición social. El gobernador de Florida se presentó como un líder que posee disciplina y enfoque, y que ha demostrado su capacidad para ejecutar tareas de manera efectiva hasta su finalización. Puso como ejemplo su gestión en Florida, donde ha promulgado leyes que prohíben la colaboración entre los funcionarios del gobierno local y las empresas de tecnología para censurar el discurso político, y donde ha destituido a un fiscal de Soros y a dos alguaciles por corrupción. De Santis también defendió su estrategia para manejar la emergencia de la era pasada en Florida, que ha sido criticada por algunos sectores como negligente e irresponsable, y elogiada por otros como valiente y pragmático. De Santis se opuso a las restricciones impuestas por el gobierno federal y otros estados, como el uso obligatorio de mascarillas, los confinamientos y los cierres de negocios y escuelas. En cambio, apostó por mantener la economía abierta. De Santis afirmó que su estrategia ha sido un éxito que ha salvado vidas y empleos, y que ha convertido a Florida en uno de los estados más prósperos y seguros del país. A pesar de la controversia, De Santis ha mantenido una alta popularidad entre los votantes republicanos y se ha posicionado como uno de los posibles candidatos presidenciales para 2024. Según una encuesta realizada por político Morning Kenzo en abril de 2023, De Santis lidera las preferencias entre los republicanos con un 32% de apoyo, seguido por el expresidente Donald Trump con un 29%. De Santis se enfrentará a el TACN Donald Trump y a otros aspirantes republicanos en las primarias presidenciales, que comenzarán en febrero de 2024. El gobernador dijo que espera con ansias el próximo debate, donde podrá exponer su visión general y contrastarla con la de sus rivales. De Santis se mostró confiado en que podrá convencer a los votantes de que él es el candidato que puede liderar el gran regreso americano. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.